Observad aquí la pintaza que tiene esto, o sea, ¿quién no querría comerse esto, tío? De verdad, brutal. Vaya pintaza, chaval. Buenos días, domingo, día de descanso, os muestro el desayuno, dos casos de detergente, un cazo de suavizante, me ascoña, me levanto y pongo la lavadura, es lo primero que suelo hacer, o lo primero que he hecho hoy, ahora me voy a hacer unos hipopresivos, y ahora me tomo el pesaje, la semana pasada esa vez que estaba a 70 kilos, a ver en cuanto estoy hoy. ¿Qué te pasa Vicky? ¿Tienes hambre o qué? Bueno, Vicky es un drama diario. Bueno, vamos a ello, y nada, 69,400. Bueno, y para el desayuno de hoy me estoy haciendo tortilla francesa, con 250 mililitros de claras de huevo, dos yemas, unos 40 gramos aproximadamente, y dices, cabrón, ¿y luego tiras las claras? No, o sea, cuando se paro las yemas, pongo ese en un vasito, ¿vale? Y luego cuando el vaso se peta, pues las utilizo aparte, que son unos 200 gramos cuando se peta el vaso más o menos. Así que eso, ¿vale? Que no tiro claras, ¿no? ¿Qué coño me tiras? Si soy pobre. Luego utilizaré unos 100 gramos así de pepino, para decorar y para saciar un poco, y unos 10 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y además multivitamínico, que hoy la sesión de la dosis la reduzco a la mitad, o sea, tomo dos cápsulas en lugar de cuatro hoy, una con el desayuno y otra con la cena, y un gramo de omega-3. Ah, y aparte, dos gramos de betalalina, que la he tomado en ayunas. Y este vídeo hoy lo grabo porque, no sé, parece que a alguien le hace ilusión ver como un pájaro los domingos, o sea, el día que descanso. Así que, yo qué sé, si os hace ilusión, pues yo lo grabo, ¿no? O sea, qué tiene de ilusionante ver a una persona comer nada, no comer directamente, pero oye, yo qué sé, que haya cada uno con sus ilusiones, así que nada. Bueno, que me enrollo. Ya el desayuno aquí listo, ¿vale? Ya os lo he dicho, las cantidades y eso, la tortilla francesa con el pepino ahí decorativo, y el aceite, y para adentro va el gramo de omega-3 es invisible, y ya sabéis. A topeos, tías. Bueno, llega la hora de comer, ya ves que cantidad de comida, aquí, no sé, como los cabellos comen paja, los pájaros comen hierba, ¿no? Pues ya está, o sea, lo que como yo, así que nada. 200 gramos de pechuga de pollo, con ajo en polvo, antiinflamatorio natural, y antibiótico, de los mejores, sin duda, con pimienta negra también, termogénico, acelerador del metabolismo, sí, me marco el postureo, no sé, por darle un poco de chicha el vídeo, ¿no? Así que comento algo de las especies, que por cierto, además, es verdad lo que he dicho, además son bien de puta madre para eso que os he comentado. Unos 100 gramos, 90 en concreto de lechuga, que era lo que me quedaba, de lechuga iceberg, con 8 gramos en concreto de aceite de oliva virgen extra, que está por ahí, así que para darle un poco de saborcillo también, ¿no? Esto un gramo de petranina que he tomado antes, y un gramo de mega tres invisible, por dentro va. Bueno, ya ves así que apetitoso, no, que, que cantidad de comidas, una mierda, ¿vale? Un puñado de nueces, unos 40 gramos aproximadamente, más el gramo de petranina que me faltaba hoy, así que nada, bueno, pues estas son las meriendas de estos días. Básicamente para ayudarme a algo, así que las meriendas siempre me entra pico de gran línea, me entra un poco de hambre, así que nada, para aguantar así a la cena. Es lo que hay. Y además, así, este día, como pasa mucho tiempo aquí delante del amigo ordenador, pues eso, no sé, llega un momento en el que me entra así un poco de hambruna y es como, me pongo a responder correos, a retocar planes de entrenamiento, alimentación y demás, con los clientes y tal, y el mío propio también, aprovecho este día que sobre todo es cuando más tiempo libre tengo. Y eso, o sea, lo que haya dicho, básicamente, para picar un poquillo. Y por aquí haciéndome compañía, como siempre, Vicky y algo a la cámara. Pasa de todo. Qué buena vida tiene, hija puta. Bueno, que muchos os habéis preguntado que por qué ya no enseño el abdomen ni nada, me queda como un mes todavía mínimo, o sea, para un mes, así, aproximadamente, ampliable a mes y medio, para hacer la primera prueba de Pickwick. Luego me tomaré un par de semanas así para reponer un poco las pilas y afinar un poco más, y entonces ya haré la siguiente Pickwick, o sea, ya antes de la sesión de fotos. Y, o sea, tengo todavía tiempo, o sea, estamos hablando de un mes para secar, estoy más o menos entre un 9 y un 10% de grasa corporal, la idea es quedarme aproximadamente en un 6, o sea, para secar lo máximo posible. Y bueno, la cosa, pues, va así, más o menos, ok. Va ahí. No sé si, ahí. Está enfocado. Un poquito de grasa ya. Así que, bueno, no tengo mucho volumen y no mucha forma porque no tengo mucha masa muscular, entonces, pues, no se ve tampoco nada del otro mundo, ¿no? No tengo un cuerpo estético todavía, tengo ganas de mucha masa muscular. Tengo más masa que antes de... O sea, que tras mi última definición, porque sí que estaba súper flaco, y nada, o sea, tu parto de Beigre así, ya ves, aquí así, hay que eliminar todavía, todavía queda trabajo aquí por hacer. Así que eso, nada. Pero poco a poco la iremos deshaciendo de ella, y ya veréis qué bien queda. Algo así, ¿no? De cuerpo así entero, así, más o menos, para que veáis. Queda grasa uca, hay que eliminar. Hay que afinar todavía, lo dicho. Pero bueno, ya se va viendo ahí más y eso la forma, ¿no? Algo sale algo, tío, no sé, yo qué sé. Nada, era lo que pensaba, ¿vale? O sea, no hay más masa que esto, así que es lo que toca secar, por lo poco que queda, y ya está. O sea, no tiene más historia esto. Así que, nada. Y poco a poco iremos sacando mejor versión. Me plantearé un volumen largo para sacar mejor físico, ¿no? Así con el tiempo. Y ya está. Así que eso, poco más. Para que veáis así el cuerpo cerrado. Ahí se ve alguna venilla. Queda, queda que afinar todavía. Bueno, y un plano así diferente, ¿no? Para que veáis así, desde otro plano, otra perspectiva. Ahí todavía queda piel, sobre todo gruesa. Además, la descarga es importante porque es que voy súper descargado. En cuanto cargue, pues, también de otro aspecto, ¿no? O sea, se verá así, de otra forma, la cosa. Pero de momento voy eso. Súper descargado, o sea que... Demasiado. Demasiado me refiero a que demasiado músculo, ¿sabe? Para lo poco que hay y para lo descargado que voy. O sea que... Bueno, voy a hacerme la cena. Aquí el rejo, el primo feo del pulpo y más barato. Me haré 200 gramos de rejo a la gallega con ajo de polvo, pimienta negra y pimentón picante, ya sabéis. Y le echaré un poco de salsa picante de sal de Valentina, sin calorías. Unos 100 gramos de lechuga iceberg con unos 15 de aceite de oliva virgen extra. Y le pondré también... Y ya está, o sea, eso. Y multivitamínico y el gramo de M3 invisible, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo. Y la verdad que una de las razones por las que no subo fotos a mi Instagram, ni me he estado actual y eso, como solía hacer o hago así muy de vez en cuando y eso. Primero porque, por lo que dije en uno de los anteriores vídeos y por lo que ella nos enseñaba la panza. O sea, de hecho, fue el vídeo del último cheat day que hice, que dije que no... Que quería que vierais el cambio así de repente. Al final ya ves, al final he acabado enseñando la panza, no he podido aguantar, no he podido soportarlo. Pero intentaré ahora, este último mes, el mes y medio que queda antes de la peak week, no mostrarlo de nuevo. No sé si lo haré. O qué os parecerá, no lo sé. Pero bueno, lo que iba, que me enrollo. ¿Cómo huele el rasgo, tío? La verdad es que es una cosa que me encanta. Ojalá fuera pulpo. Si no fuera tan caro, me cago en la puta. Me encanta. Por lo menos algo que no tenía que tener estos días, ¿no? Joder, cómo me enrollo, tío. Y una de las razones por las que no subo fotos es porque me veo mal, ¿sabes? O sea, me veo mal, me veo descargado, me veo sin musculatura... Me veo mal. Entonces, no digo, ¿qué coño voy a subir esto? Con la de cuerpazos y eso que ves ahí en Instagram y en las redes sociales y eso. Ya subí yo el mío ahí porque se ve a lo mejor postureando ahí, poniendo dos filtros y cuatro luces sanas. Se ven unos super abdominales, super estéticos y ya está, ¿sabes? Porque luego no hay nada más. No hay musculatura, no hay nada, no hay nada. No hay glucógeno, no hay nada. Lo que hay es un puto flipado aquí hablando en la cámara mientras se hace rejo. Madre mía, esto está en su punto ya. Así que nada, os muestro ahora la cena directamente. Bueno, y así queda el plato, lo dicho. ¡Rayjola gallega! Con la salsa picante así por un puntillo. La verdad es que no es que ha timado hoy, ¿eh? Le he dado ahí caña para que pique y para que sepa un poco así también. Que además está muy trope así. Y luego se mezcla un poco con el aceite de oliva. Y quieras que no, oye, yo que sé, es una cosa que por lo menos sabe bien. Que sepa bien. Aunque sea poca comida, pero que sepa bien, coño. Venga. O dentro va. Para los que me preguntáis, ¿cómo hago la múlteca a seguir eso? Que todavía hay gente que... Pregunta y demás. Muy sencillo, ¿vale? Mirad, aquí tenéis los 30 gramos en este caso de caseína. Que si ponéis 20, obviamente ya es poquillo, pero 40 o 50, yo que sé, lo que tengáis. Le añadís agua. Vente por aquí. Le vas añadiendo agua, no tiene mucha historia, ¿vale? Así. Y vais removiendo hasta que veáis así que va quedando... A ver... Lo ha quedado un poquito. Y veis así que... Veis así, vais así, ¿sabes? Veis así que va quedando poco a poco. Se va mezclando y va cogiendo así textura de... De múlte. Así como vais viendo. Ahí. 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 Y nada, simplemente vais añadiendo agua así. A medida que, si lo queréis más líquido, pues le añadís más agua. Y si lo queréis más espeso, pues menos agua. Ya está. Va quedando así con esta consistencia. Ok. Y ya está. En este caso queda bastante esponjoso, así como veis. Yo le suelo añadir un poco más de agua. Así que nada. Le voy a añadir un poco más de agua. Y ahora os enseño ya... Bueno, coño, venga, va. Le ha quedado solo un pelín. Así. Porque luego... Luego decís. Luego decís. En fin. Lo que tiene que hacer uno aquí, eh. Marta no habla. Marta me está grabando. Marta es la madre de Andy, que siempre se le escucha la voz, pero nunca aparece. Vale, así queda. Esto se le mete al frigorífico y ya está. O sea, queda de puta madre. Se mete al frigo, antes de acostarme lo saco, una horita, dos y queda de puta madre. Eso es. Bueno, pues lo dicho, lo que os enseñé antes. Le añadí un poco de canela así para darle un poquillo así del postureo y tal. Y un toque de sabor también así, ¿por qué no? Y... La última comida del día. Pues eso. 30 gramos de casadina micelada sabor fresa. Andrada de mi protein sabe cómo apetiso ir de fresa. A mí por lo menos me recuerda eso. Ah, y se me olvidaba los 3 gramos de citrullina que tenía que añadir hoy y los 5 de creatina. Así que los he metido también por ahí. Y... Listo. Que no había cerrado el vídeo así que... Lo cierro. Es que... Oye. Joder. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Venga. Hazte ahí un prisionazo. Eso es. Muy bien. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sinvergüenza. Qué buena vida llevas, amiga. Qué buena vida llevas. Es que sí. Tú sí que sabes. ¿Eh? Tú sí que sabes. Qué cara más dura tienes. Qué bueno eso. Qué bueno. Que no cerrar el vídeo. Bueno. Lo que os he dicho. La mousse. Ah. 350 miligramos de magnesio. La mitad lo suelo tomar cada día. El gasto es menor. Y demás. Y las... Va. Que no. Que me pita el cerebro. Que se necesitan menos estos días de descanso. No hay tanta demanda. Así que... Nada. Que eso. Que un vídeo más. Un día más en mi dieta. No sé qué coño le... De expectativas tenéis con este vídeo. No sé. Qué ilusión os hacía ver así un día como este. O sea, que las comidas son una mierda. Que se come como un pájaro. Pero bueno. Yo qué sé. Eso os hacía ilusión. Pues nada. Ahí queda. Ya está. Yo lo hago. Que como casi siempre os hago caso. Pues no lo hago y ya está. No me cuesta nada tampoco. Y menos de un día como hoy. Que no hago ni el huevo. Básicamente. No salgo de casa y nada. Normalmente. Eh... Pues ya está. Si te ha gustado dale like. Si no pues... Demuestra tu furia contra el mundo y dale a dislike. Yo qué sé. Eh... Comparte. Comenta. Lo que te dé la... Joder. Me estás concentrando bien. En serio. No voy a tirarme como ella. Y ya está. Que... Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre. Como siempre. Como siempre. Tope hostias. Aparte de mosquitos hay bichos aquí. Peligrosos. Espero que no me hagan nada. Amén. Amén.